¿Alguna vez te has preguntado qué estructura tiene el pelo de tu mascota? El pelaje empieza a ser visible tras atravesar la epidermis y cada pelo tiene su propia estructura. En primer lugar encontramos la cutícula. Está compuesta por células muertas que se superponen creando una capa exterior dura que sirve de protección y cubre la corteza de cada hebra de pelo. La cutícula es la principal responsable del brillo y la textura del pelo y representa entre un 6 y un 10% del peso total. En el interior de la cutícula encontramos la corteza, formada por células alargadas y unidas entre sí que aportan al pelo todas sus características principales. Fuerza, resistencia, forma, elasticidad, humedad y color. Alrededor de un 70% de esta corteza está formada por masa, fibras y células queratinizadas. Y finalmente, en el centro del pelo, dentro de la corteza, encontramos la médula. En ella se encuentran los pigmentos naturales y la grasa de las glándulas sebáceas. La médula es la que determina el grosor del pelo. Si este es muy grueso puede llegar a tener dos médulas, mientras que si es muy delgado puede no tener ninguna, lo que haría que el pelo fuera aún más débil. Esta médula solo representa una pequeña parte del peso total del pelo y crece de forma ilimitada. Ahora ya conoces un poco más acerca del pelo de tu mascota. Descubra en nuestra web todos los productos Magistral Royal que te ayudarán a cuidar y mantener su pelaje en las mejores condiciones.